Dos horas con cuarenta y nueve minutos, abogados y dirigentes del Frente de Defensa de la Amazonía reiteraron que el laudo arbitral que dio la razón a Chevron no debe afectar la sentencia ya dictaminada en cortes ecuatorianas en contra de la petrolera. De acuerdo a este colectivo, la decisión de los árbitros no tiene impacto legal sobre los ciudadanos ecuatorianos afectados por la contaminación ambiental que provocó Chevron durante el siglo pasado. Después del faldo tuviese que venir al Ecuador para ejecutarse y el gobierno del Estado ecuatoriano tendrá que desestimar todo lo del laudo que sea ineficaz y que sea el producto de una extra limitación por parte del tribunal respecto a sus competencias. De manera que en lo que respecta a la sentencia del agua agrio no tendría ningún efecto ni podría tener ninguna suerte de anulación respecto de esa sentencia.